¡Hola! ¡Que empiece la fiesta! Con un montón de ingredientes topelocos. Doble ración de diversión. Por mis pepitas. Extra de LOL. Y de acompañamiento, el menú combo con los amigos más apetitosos del universo. Un placer al paladar. ¡Deseate la boca agua! Pues tranqui, que ya puedes hincarle el diente a los nuevos episodios de manzana y cebolleta. De lunes a viernes, en Boing. ¡Bebes llorones! ¡Cuántos días!